Y este es el interior o el PCB de un RTX 4060, la peor GPU de la historia. Con solo mirarla, es inmediatamente obvio de que no estamos ante una tarjeta de clase 60, gama media, aquí todo indica que es gama baja. Solo fíjate en el pequeño conector PCI Express, está restringido a 8 carriles, e incluso si por ahí ves un RTX 4060 con un conector de longitud completa, no cambia el hecho de que solo la mitad funcione eléctricamente. Seguido verás el diseño increíblemente simple de sus VRM, que es el resultado del bajo TDP de 115 watts. Aquí no hay nada malo, a nosotros nos gusta el bajo consumo, pero esta VRAM simple es otra indicación clara de que estamos ante una tarjeta gráfica gama baja. Luego está la memoria de video con solo 4 módulos de memoria GDDR6 conectados a una pequeña interfaz de 128 bits. A los precios actuales, estos 8 GB de VRAM probablemente cuesten menos de $30 dólares. Y por último, pero ciertamente no menos importante, está el pequeño DAI de estas GPUs de menos de 150 milímetros cuadrados. Incluso si este ancho de banda reducido del PCI Express, la configuración de energía super simple o el sistema de memoria no te convence, esta GPU en sí es todo lo que necesitamos para concluir que esta no es realmente una verdadera RTX 4060, al menos no cuando se comparan con las demás tarjetas RTX 60 de clases anteriores. Y vamos a echar un vistazo más de cerca de lo que sucede aquí, porque en realidad toda la comunidad, gracias a Gile High y TechPowerUp que han hecho este video posible, creemos que es muy probable que esta tarjeta se haya desarrollado inicialmente como un RTX 4050. Y no lo podemos dudar, dado que Nvidia tiene la capacidad de intentar venderte una RTX 4080 de 12 GB y relanzarla por una RTX 4070 Ti. En las últimas generaciones, Nvidia siempre ha usado los mismos nombres en clave para su línea de GPUs, arriba mientras menor sea el número de chips, más grande y potente será el chip. En la generación actual, Adalof Lens cuenta de 5 GPUs diferentes, hay de 102, ada 103, ada 104, ada 106 y ada 107. Las tarjetas de clase 60 de Nvidia siempre han sido modelos convencionales de gama media, tarjetas gaming muy capaces y ciertamente no una GPU de nivel de entrada, algo que estaba reservado para las tarjetas de clase 50 y 60. Con esto en mente, es realmente increíble que el RTX 4060 se base en el chip más bajo actualmente en ADA, ADA 107. Solo con este hecho te muestra a ti que no es una tarjeta de rango medio, Nvidia ni siquiera produce una GPU de generación actual más lenta en este momento. Este señores es el fondo, literalmente es la primera vez que Nvidia usa un chip 107 de gama baja para una GPU de clase 60. Todos los chips 107 anteriores en listorias se usaron para las tarjetas clase baja, serie 50 y serie 30. Y las GTX 750 y 750 Ti basadas en la generación de Maxwell GM 107, las exitosas GTX 1050 y 1050 Ti basadas en GP 107. Aquí cuando Nvidia hizo el cambio a la RTX, las tarjetas de clase 50 no siguieron al principio, porque ahí entraron las GTX 1650 y la 1650 Ti, y se basaron en el TU117 que no admitía Ray Tracing. Aquí la RTX 3050 incluso se lanzó inicialmente en una versión reducida del chip GA106 antes de cambiarse al GA107. Y la RTX 4060 es el primer producto de Nvidia de clase 60 basado en una GPU de gama baja. Y esto es por diseño. Y te recuerdo al igual que Nvidia trató de introducir la RTX 4070 Ti como una RTX 4080 de 12 GB. Y esto fue cancelado inmediatamente debido a demasiadas reacciones que tuvo la comunidad. No sé si te acuerdas, ahora intentan vendernos una 4050 o 4050 Ti como una RTX 4060. Y en verdad entiendo que funcionó, porque ahora te dicen que es la mejor GPU del mundo, pero esta verdad no te la van a contar. Y por qué pasa esto, Sensei? Mira, simple. Es que Nvidia le da un poco de pan a estos muertos de hambre para que estos convenzan al ganado. O sea, tú en este sentido. Para que compres. Pero estoy seguro de que si la reacción inicial hubiese sido más fuerte, habríamos visto otro cambio de marca y este RTX 4060 se hubiese lanzado como un RTX 4050 Ti y con un precio de lista más bajo. Pero esto no fue así. Al final, Adolof Lens, en el caso de Nvidia, cambió a un nodo de procesos TSMC de 5mm muy mejorado que te ofrece una densidad de transistores drásticamente mayor. Pero mientras Nvidia usó esta ventaja para diseñar las potentes GPUs de gama alta como la RTX 4090, que es un 70% más rápida que su precesora las tarjetas de nivel inferior, no tiene ninguna ventaja. Al menos no en el lado del consumidor. Nvidia acaba de usar el nodo mejorado para diseñar chips súper diminutos con mayores márgenes. Es por eso que la RTX 4060 es solo alrededor de un 10% más rápida que la RTX 3060. Esto, si la VRAM no se te agota en el camino, porque ya tú sabes, ahí está el datalmodeo pendejo. O sea, la RTX 3060 tiene un chip con casi el doble del tamaño del chip, una interfaz de memoria un 50% más grande y un 50% más de VRAM y un boost a 16X completo. Entonces, después me dirán, Sensei, pero el flautista de Amelin habla del DLSS 3, Frame Generation y... Verdad, todo esto funciona, claro, pero esto no está garantizado. Tampoco deberías gastar 5 dólares al mes por mods para tener una experiencia mejorada, pero oye, si te gusta, no pasa nada, puedes hacerlo. Tampoco tienes que comprar un RTX 4060 cuando observas los decepcionantes puntos de referencia de este RTX 4060. Oye, a veces le echan la culpa a los developers porque es más fácil desempeño, optimización, pero esto no es lo que en verdad cuenta aquí. Debes ver a todos lados, ver las malas críticas. En verdad, no es que Nvidia no haya logrado avances en esta generación, claro que sí. Es por el simple hecho de que Nvidia te está vendiendo una RTX 4050 con la marca de la RTX 4060. Y en realidad parece que Nvidia en esta generación hizo todo lo posible para crear GPUs enormes y potentes para la parte superior de su línea y luego decidió arruinar por completo a todos los usuarios que generalmente compran productos de gama media, vendiéndoles chips gama baja con un nuevo nombre. O sea, siempre lo he dicho. Estas GPUs son las GPUs que más se venden y si les sale más económico, más es la rentabilidad. Y el terror aquí tampoco termina porque podemos esperar ver qué Nvidia va a hacer cuando intentes venderte una nueva RTX 4050. Porque imagínate una interfaz de memoria 64 bits, un PCI Express 4X. Bueno, esto parece ser el siguiente paso más lógico. Entonces me gustaría saber qué piensas acerca de la mejor historia. Pues al menos cómo te la quieren vender viéndote la cara de bobo. Finalmente puede que no te gusten mis videos, mi forma de criticar a estas personas, pero no te puedo negar que me molesta cuando veo que quieren vender a nuestra comunidad por una migaja de pan de una empresa que generas millones de dólares. Oye, eso es mala onda, eso está mal, eso es patético. Y vuelvo y digo, no es que la GPU sea mala, en verdad es que no vale su precio, ¿verdad? Ese es el tema conmigo, es el tema del precio. Que quieren convencerte de que algo es lo mejor cuando en verdad no lo es. Entonces, déjame saber tus impresiones sobre la mejor GPU de la historia, según escucho por ahí. Déjame saber tus impresiones, déjame saber, trata de no preguntar a nadie por qué esta RTX 4060, por dentro es una 4050, no vaya a ser y te busques un problema. Te bloqueen, tengas problemas, tranquilo con esto, no pasa nada. Déjame saber tus impresiones, dejamos like, suscríbete y ten cuidado por ahí, porque en verdad las informaciones son lo que son. Así que ya tú sabes, te dejo estos videos del club para que continúes verdaderamente informado. Y ya tú sabes, este es el club, yo soy el Sensei y nos vemos en estos videos.